Bueno, la marcha es muy importante, no solamente para nuestra ciudad, sino en todo el país. Cada vez son más las ciudades que se suman. En el día de la fecha se conmemora la 28ª marcha en Montevideo y en Juan Lacase es la 9ª marcha. Y bueno, estamos apostando a que cada vez más el pueblo, los ciudadanos puedan acercarse y puedan saber de qué se trata la marcha, por qué marchamos y cuál es el objetivo que siempre se intenta obtener, que es verdad, justicia y memoria. Mucha gente lo sabe, pero ¿por qué se marcha? Se marcha porque en Uruguay hay más de 190 desaparecidos que tienen una relación muy íntima con los desaparecidos de Argentina porque la mayoría de nuestros desaparecidos fueron desaparecidos en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina y se marcha para poder conocer la verdad, se marcha para no olvidar, por eso la consigna de memoria, se marcha para obtener justicia por estos delitos de lesa humanidad, considerados de lesa humanidad y se marcha también para que las personas que tienen conocimientos de qué ocurrió con cada uno de los desaparecidos que puedan expresar, que puedan hablar. Gracias.